Hola mis diamantes, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que se encuentren maravillosamente bien Y en el día de hoy, como pueden ver, traemos un tutorial de maquillaje Estábamos un poco perdidos con el tema del maquillaje, pero volvemos El tutorial del día de hoy es un maquillaje inspirado en mi paisana y que la quiero mucho, Maipú Yo sigo todos, todos sus tutoriales y este fue uno de los que más me encantó Y recuerdo que cuando ella lo hizo le dije, tengo que recrearlo algún día Y pues el día llegó No quedó exactamente igual, yo no seguí el paso a paso de su tutorial Simplemente me fijé en su foto, en su Instagram y por ahí intenté recrearlo El día está más precioso Pero lo que vale es la intención y aquí les voy a traer mi propuesta Y por supuesto todo o casi todo son productos muy económicos y utilizamos una sola paleta Así que nada, las dejo con el tutorial y como siempre nos vemos al final Empezamos como siempre por las cejas Voy a estar aplicando esta pomada de la marca ELF que me encanta Se la puedo recomendar muchísimo Y seguido voy a pasar a los ojos y voy a comenzar con un corrector Igual que siempre, el proceso es casi siempre el mismo Recuerden que usamos un corrector para que la sombra pimienten muchísimo mejor Y después voy a difuminarlo con una esponjita súper súper bien Luego voy a pasar a sellarlo con un polvito suelto para que las sombras puedan difuminarse perfectamente Voy a estar utilizando esta paletica de la marca Lluvias Lace Y voy a empezar utilizando el tono morado Y con un pincelito de difuminar lo voy a estar poniendo en el área de la cuenca Y dándole movimientos circulares y de zigzag de adentro hacia afuera Lo vamos a ir poniendo y a la misma vez lo vamos a ir difuminando Bueno, ahora volviendo a la paleta voy a estar tomando el tono como rosita Creo que es el tono del medio Y miren, es un color súper bonito y mezclado con el morado queda precioso Esta paletica de Lluvias se la puedo recomendar demasiado porque es súper buena Las sombras son muy grandes y como pueden ver pigmentan muchísimo Hay que ir aplicando de poquito a más para no lograr una intensidad demasiado exagerada Aquí como me pueden ver estoy volviendo el tono morado y lo estoy volviendo a difuminar Y bueno diamantes, ahora voy a cortar un poco la cuenca Y voy a estar utilizando una brochita angular y un poquito de mi corrector Este trabajo es un poquito delicado, toma su tiempo Yo no tengo mucha práctica haciendo esto la verdad Pero bueno, lo quiero intentar y de hecho quiero seguir practicando hasta que me salga como yo lo deseo Mientras tanto así es como lo vamos logrando Y lo que voy a hacer es como pueden ver esparcir todo el corrector Para ponerle este tono amarillo encima Yo quería que fuese un amarillo más pollito como el de Maipú Pero bueno, ese es el que vamos a estar entonces aplicando con una brochita plana Y bueno diamantes, para continuar voy a estar utilizando el tono ya más rosita que utilizamos también al principio Y con una brochita de difuminar lo voy a estar poniendo aquí en la salida del maquillaje Como pueden estar viendo porque no sé si me explico exactamente bien Pero lo van a ir difuminando y lo van a ir entrando un poquito hacia donde están las pestañas superiores Estoy retocando un poquito más con el amarillo porque siempre difuminando y difuminando se pierden colores Ahora voy a estar delineando y voy a estar utilizando este lápiz que hacía años Que no utilizaba y es de la marca Egeco Y aunque es un lápiz bastante bueno, no sé si es que estaba un poquito seco ya Pero me costó muchísimo trabajo Y finalmente me volví a ir a mi delineador favorito de todos los tiempos Que es el delineador líquido de NYC Y así fue como quedó nuestro maquillaje de ojos con pestañas Pasando al rostro voy a estar poniendo este producto de la marca de Pixi Y es un spray que puedes poner antes del maquillaje y después de tu maquillaje Tiene un olor a rosas delicioso y exquisito Y luego de que lo pongas y lo dejas secar sientes como que la piel se queda medio pegajosita Para que tu maquillaje se adhiera muchísimo mejor Esta es la base que voy a estar utilizando y ya sé que se las llevo mostrando por mucho tiempo Voy a estar comprando otra muy pronto Pero por otra parte también quiero acabarme las que tengo Porque si no se me van a echar a perder y entonces es un gasto de dinero totalmente innecesario La base la vamos a estar poniendo de manera regular Simplemente poniendo unos punticos en la piel Y la voy a ir difuminando con esta brochita que es de AliExpress Son brochas muy económicas pero que la verdad es que funcionan súper bien Volvemos nuevamente con el corrector El Fit Me de Maybelline Ya saben que esto es uno de los más grandes Entre los más grandes yo lo amo Porque da muy buena cobertura pero es súper delicado en la piel Si tienes líneas de expresión a mí me encanta Porque es como que queda demasiado fino pero a la misma vez cubre muy bien tus ojeras Por eso me encanta Y lo que hago es aplicar simplemente debajo de las ojeras Y con el exceso lo voy poniendo en la frente Quizás un poquito en la barbilla Quizás un poquito también en el puente de la nariz Ahora voy a estar aplicando un poquito de polvo translúcido Este me llegó hace ya tiempo de una tienda china Y la verdad es que me ha gustado bastante, muchísimo Un polvo bastante finito, es translúcido Y no lo voy a dejar por mucho tiempo Simplemente para terminar el maquillaje de abajo de los ojos Y ya después estaremos listas para retirarlo Voy a empezar a delinear con un lapicito Lo que es la línea de agua superior Y la línea de agua inferior Este lapicito es de Profusion Cosmetics Así que ya saben que es súper económico Seguido voy a empezar a trabajar el área debajo de los ojos Y voy a empezar con el tono rosita Lo voy a estar poniendo pegadito ahí a las pestañas inferiores Y de la misma vez que lo voy poniendo esta brochita es plana También voy a tratar de difuminarlo un poco Para que no quede tan marcado Para igual no difuminar voy a tomar el tono morado Y así los voy a mezclar los dos Queda súper bonita la mezcla Y además queda súper bien pigmentado Así mismo voy a estar haciendo del otro lado Y ya casi casi estamos listas para remover todo el polvo translúcido Para eso voy a estar utilizando una brochita gordita Así que dándole movimientos circulares A la misma vez vamos a ir sellando todo el resto del maquillaje Vamos a pasar a broncear un poquito el rostro Voy a estar utilizando este producto de Benefit Esta es una pequeña muestra que me vino en alguna bolsita de suscripción Pero que me encanta y lo utilizo bastante De hecho para viajar siento que está divino y espectacular Porque es pequeño y queda tan precioso en la piel Que créanme que vale muchísimo la pena tener Para rubor voy a estar utilizando este producto de Pixi Esto es una belleza Trae varios colores como pueden ver Como degradado Y es un rubor con iluminador O un iluminador con tono de rubor Porque la verdad es que los dos para mí están mezclados Entonces yo lo voy a ir poniendo de menos a más Y van a ver que da un tono como de rubor Pero bien iluminado Y ya por último chicas voy a estar aplicando un labial Y como siempre voy a estar utilizando un tono nude Es que la verdad me encantan demasiado Y en este caso le estoy poniendo unos brillitos que tengo también De la misma marca de Pixi Pero quedan como un glitter Y aunque lo estuve probando y me gustó Porque se ve bonito No sé, no me quedé con ganas de utilizarlo Así que me estuve cambiando Y pasé a ponerme simplemente un glitter Y bueno mis niñas Así termina el tutorial de maquillaje del día de hoy Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Hasta el final de este video Quiero darle las gracias a todos los que han llegado nuevos al canal Muchísimas gracias por haberse suscrito Recuerden que también pueden seguirme por todas mis redes sociales Todos los links están en la cajita de información Y en todas mis redes me pueden encontrar con el mismo nombre Así que nada chicas Por hoy me despido Les mando un besito muy grande Y nos vemos en el próximo video Bye